Mabel dice, esta semana los escucho desde Punta Alta. Bueno, Mabel, gracias por estar en contacto. Está en línea Amanda. Amanda es una vecina. Bueno, va a contar ella su calvario. Amanda, buen día. Hola, buen día. José Luis. ¿La lluvia no los corrió o están ahí todavía? Están todavía acá con frío, con lluvia. Resisten. Todavía están. Resisten. Bueno, vamos a contar que Amanda tiene el infortunio de vivir ahí en la cuadra donde está Desarrollo Social de la Comuna de General Pueyrredón. Donde hay un... Años A, hoy sería políticamente incorrecto, años A hubiéramos dicho, han hecho un campamento gitano en el lugar. Bueno, han hecho un campamento donde me imagino que poco menos pasa de todo, ¿no? De esto, la verdad que estamos como vecinos, como vivimos acá como comerciantes, que tenemos... Yo tengo un negocio acá en la esquina, estamos viviendo, la verdad, que una situación no bastante grasa, digamos. Porque convivimos con ellos 24 horas. 24 horas de día y de noche. Y los funcionarios están solamente acá dos, tres horas o no aparecen directamente. Vienen y se van y ellos, por los bombos, no asturden, desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, o tres. Y además, a la noche juegan fútbol, pelotas, los chicos... ¿Cuántos pibes calculás que hay ahí? Y no sé, más o menos, acá debe estar como 20 pibes, 20 chicos. Vos sabés que es una cosa brutal, porque además que este tema lo tiene que solucionar la justicia, que debería ir, intervenir... ¿Hay daño ambiental? ¿Hay daño auditivo para ustedes? Me imagino que en este esquema no deben poder descansar mucho. Además, vos tenés un daño económico, evidentemente, por lo que estás contando. Exactamente. Exactamente. Y no hay ningún funcionario. El señor intentante ayer que habló, que decía que no, era su problema. Que es lo que estaba pasando acá. Que los vecinos no estaban afectados. No, estamos afectados los vecinos. Nosotros tenemos chicos. Y como todo está la poca en la venta, y más con esto, nadie para. Nosotros trabajamos la gente que pasa acá. Claro. Y hay bastante comerciantes acá en este cuadro. Está Carpi, está en la tapicería, hay gimnasio, y hay la esquina donde tejen textiles. Y están perjudicados totalmente. Y más de una semana que están las papas acá y no hay respuesta, no hay respuesta, porque no dice que no es de ellos, es de los otros. Que nosotros tenemos que convivir los vecinos con ellos también. ¿Quién dice eso? Y el señor intentante. No, no creo que el intentante haya dicho eso. El intentante está... Arroyo Grande se define solo, pero han hecho lo imposible para que la justicia intervenga. Lo que pasa es que le piden a la policía que desaloje, la policía dice, sin orden del fiscal, no intervengo. Van a la fiscalía y la fiscalía dice, no, de ninguna manera podemos hacer algo, porque eso es alguien que está pidiendo por sus derechos. Cuando ella pide su derecho, se termina lo nuestro. Y nosotros estuvimos personalmente con el señor intendente hablando y así tal cual, como te dijo, que no dijo, no era su problema. Dice, no puedo repetir la palabra que dijo, no puedo repetir por acá. Y hoy a las 10 de la mañana vamos de vuelta, nosotros, los vecinos, a hablar de vuelta, a ver qué solución nos da. Porque ellos no viven, si no les vamos a mandar nosotros que vayan y las puertas de su casa que golpeen y que hagan esto. Yo me permito señalarte, ¿no? Por supuesto ustedes son todos adultos y lo están sufriendo ustedes. Yo sugeriría que vayan a pedir una reunión con el fiscal general, el Fernando Garilo, que le diga... Ya tuvimos. ¿Y qué les dijo Garilo? El fiscal general dijo que no había ningún delito. ¿Ah, sí? No estaba todo su derecho a hacerlo, no había ningún delito, no podíamos hacer nada. Ah, mira vos. Así que, ¿y dónde podemos hacer reclamar? Fuimos al... ¿Cómo se dice? Derecho... ¿A dónde fueron? Derecho humano, recursos humanos. Sí. Fuimos recursos humanos, bueno, fuimos con la fiscalía, fuimos a hablar con el señor intendente y nada, nada. Bueno, el poder lo tiene el fiscal, la verdad que... Digo, el poder lo tiene el fiscal, el intendente no tiene instrumento para ir y sacarlos, ¿no? Más allá de las palabras que haya usado o no haya usado. Es horroroso lo que está pasando, la verdad que es horroroso. Sí, la verdad que sí, pero yo no estoy en contra de los pobres gentes que la toman acá de rehenes, no estoy en contra de ellos. Pero los funcionarios que hagan cargo de su trabajo, lo que tienen que hacer. Tienen que hacerse cargo. Como tal Patricia Leni, que es el nombre, que no da la cara, no da la cara como directora de acá, que no afecta a los vecinos, ni se acerca, no cansamos llamarlo, ni se acerca, no se indigna a atender el teléfono. Y decime, ¿vos qué pretendés que haga Patricia Leni como secretaria de Desarrollo Social? Porque acá lo que hay es una puja entre lo que esta gente pide y lo que el Estado, en todo caso, en esta oportunidad... Que haya diálogo con ellos, que haya diálogo y que sea un acuerdo. Porque todos saben que tiene la mercadería, tiene la cosa para darle. Que haya diálogo con ellos y que solucionen con ellos, no con los vecinos. ¿No está por saber lo que está pasando? ¿No está poniendo vecinos contra ellos? Porque esto, cada vez más agresivo con los vecinos, dicen sartas de barbaridades y eso es lo que está haciendo. Y ellos desaparecen. Amanda, ayúdame a que los que nos están escuchando y yo mismo intentamos bien. ¿Quién dice sartas de barbaridades? Y los... Los ocupas que están ahí. O los ocupantes, sí. Ayer nos acercó a nosotros para que nosotros salgamos a hablar en la televisión para que lo podamos ayudarlo, para que se pueda ir. No. Nosotros no podemos hacer, le digo, hacerlo, acercarlo en la televisión. Ellos tienen que hacer. Ellos tienen que hacer la cara, dar la cara. Salir de tu cara te mira mal, te ensucia toda la vereda. olor a rancho de humo que hay. Claro, sí, sí, me imagino. Es indignante lo que uno pueda vivir porque uno paga todos los impuestos, los derechos, hasta seguridad y higiene y estamos, la verdad, viviendo como como ellos. Uno no está acostumbrado. No está acostumbrado. Y lo que está haciendo, haciendo pelea entre ellos y los vecinos. Y nadie hace cargo. Sí, bueno, a ver, está claro lo que decís. lo que me sorprende es que vos estés tan convencida de que hay mercadería y no se la quieren entregar de capricho. Creo que hay... No de capricho. Que no hable y que diálogue con ellos. Que todos sabemos que tiene el depósito lleno. Todos. Claro, pero habrá que ver si el... A ver, lo que quiero decirte es esto, insisto, los funcionarios son ellos, se tienen que defender ellos, coincido con vos en que hay que hablar con las partes. También, te voy a decir porque conozco algo de la trastienda, esta señora tiene esta costumbre. Nosotros pusimos un audio de ella ayer convocando gente, vengan, que vamos a pedir esto y vamos a pedir otro. Es decir, una cosa es que vos pidas y otra cosa es que te corresponda que te den. Y la verdad que de eso vos y yo no sabemos tanto, me parece. Exacto, sí, sí. Pero que llegaron algo, que llegaron algo de provincia que aparecieron y están, ¿por qué no le dan? Y a lo mejor porque ya le dieron todo lo que le tenían que dar, digo, hipotéticamente, no lo sé, porque no llevo yo a registro de eso. Es más, vos sabés que hace años que quiero que me digan exactamente quiénes son los que están al frente de las organizaciones, cuánta gente tienen, lamentablemente, nadie te puede dar... Aparentemente, nosotros nos acercamos ayer como vecinos a hablar con ellos. La Nueva Esperanza que está ahí a cargo ahora, la UNI se quedó, porque los otros más grandes, digamos, ya se fueron. Sí. Los que estaban conocidos, Nueva Esperanza, es una organización chiquita, madre sola y chico, mujer embarazada. Es un escudo muy importante también, todos sabemos que funciona como políticamente correcto, esto como una candada. Es así. Sí, sí. Y la usan como escudo a mujeres, chicos, embarazadas y no le importa, la dejan con frío, lluvia, indignante, indignante, después hablan todos... Bueno, ahí yo te voy a decir algo más. Nosotros además, ustedes hablaron con Garilo, bueno, además en Mar del Plata tenemos, si no me equivoco, cinco juzgados de familia. Yo me pregunto si a algún juez de familia no le interesarán los derechos de estos niños que están siendo violentados como vos lo describís, ¿no? Es mucha gente la que mira para otro lado, Amanda, en Mar del Plata, me parece. Sí. Y sí, tiene que intervenir todo para que pueda sacar esto. Más allá, más allá de los vecinos que estamos viviendo nosotros todos estos garbarios, esta gente también está sufriendo. Hay chicos que están sufriendo. Sí, bueno. Que llegue a una solución de acuerdo como humanamente y que se vayan o que trasladen de acá a fio social y eso no están... a que trasladen porque si no, no para más que lleven un campo y que se junte todo un daño si quieren ahí. Bueno, afecta a los vecinos. Amanda, bueno, desde ya que sí, por supuesto. Gracias por tu testimonio. Te agradezco. Muchas gracias, gracias por el espacio porque gracias por escuchar también. Sí, claro que sí. Que tengas el mejor día posible. Hasta luego. Bueno, esta es Amanda.